Jefe, toca jefe. Pues no había quedado claro siendo esta la última sala. Toca jefe, ya digo. Vamos para allá. Cosas alienígenas, ¿o no? No toques esos huevos, dejaos en paz monstruo. Siento interrumpir, pero quería ayudarlo en lo posible. ¿Cómo exactamente, por cierto, no es por insultar Luigi? Deja de hacer el moonwalker, no es el momento. Míralo. Ah, mira, hola. De ti, presidente, estamos hablando. No nos habíamos olvidado de ti. Si tienes la sospecha de que nos habíamos olvidado de ti, te equivocas. Te estábamos buscando. Vamos, no hemos parado un segundo, nada más que pensando en dónde estará Baby Bowser. El Baby Bowser, no sabemos dónde está Baby Bowser. Nos importa muchísimo Baby Bowser. ¡Eh, bigotudo! ¡Sí, tú, no te quedes mirando! ¡Sácame de aquí! ¡Let's go! Combate contra jefe. Es una planta... huevo... algo así. ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Luigi! Vas a ser comida, fíjate. ¡Ups! Se me ha olvidado defenderme. Pensaba que tenía yo el primer turno por algún motivo y me he quedado empanado. ¡Vale! ¡Mecánica! ¡Hay huevos! No me había quedado claro. Generalmente aquí suelo utilizar huevos bala. Pero voy a utilizar una flor de hielo antes que nada. No vaya a ser que le pueda bajar la defensa. No se me ha ocurrido. Tal vez es una cosa que pueda ocurrir. ¡Hay huevos! ¡Quitarle vida a los huevos! ¡Abre los huevos! No le he quitado suficiente a ninguno. Y no he bajado la defensa que creo que contra jefe no puedes. Así que por si acaso voy a dejar de hacerlo. ¡Huevos! Vamos a jugar al fútbol. Vamos a jugar al fútbol en todo momento. Es lo que nos va a sacar de aquí probablemente. Le quito muy poca vida pero es que no quiero darle a él. Quiero darle a los huevos. Y con el huevo este puedo... Dejar de pegarle a él. ¡Ay mierda! Cuando rompes... ¡Adiós Yoshi! Las piedras. En todo momento la piedra. No pueden olvidarse de la piedra. Me gusta el ataque este. Por lo menos han cogido la mecánica mierda. Salta muy pronto. Que hacen los Yoshis en Yoshis Island de apuntar con el huevo y tirarlo. Mola. El ataque mola. Así que... Para no decepcionarle a tirar más huevos. Bien, esta vez no le he cagado al final. ¿He llegado a atacar a alguno? Bien, sí. He atacado a... Yo sí. Hay que juntar a cinco o seis. No me parece. No me acuerdo. Creo que ya me voy a centrar en el huevo directamente. Apenas le quito nada al... No sé exactamente cómo se llama el enemigo. Tenía que haberme fijado. Lo importante aquí es romper los huevos. Más que otra cosa. Y no se va a quedar sin huevos. Va a traer infinitos. Mierda. Debería saltar de vez en cuando. No tires todos. No vale gastar todos los huevos. Solo me han dejado un huevo. Mala persona. Ir a por él, ya digo. Huevo Ustro. Huevo Ustro. Magnífico el nombre. No tengo nada en contra. Voy a ir a por los huevos a ser posible porque... Por si no ha quedado su cliente en el clavo. Tiene una cruz. Tiene una tirita dentro de la boca. Es evidente que hay que atacarle ahí dentro. Pero no hay otra forma de atacarle hasta que no te... No. Joder. Botón equivocado. Al final de los lives siempre empiezan a fallar luego todas las cosas estas. No. Esta vez no. Esta vez no. ¡Ey! Lo he soltado. Se cura vida cuando te come, pero te queda lo similar que se ha curado. Creo que utilizaré un huevo o bala. Es lo mejor que puedo hacer. No. Solo necesito un... No. No merece la pena. Solamente necesito romper un huevo más. Porque ya hay cuatro yoses arriba, creo. El rosa es el que falta. Dime que solo necesito cinco. Bien. Cinco son. No seis como todo has todo en esta partida. Así que es desconcertante. Pero bueno. Ahora cambia los ataques. Uf. Luigi, ¿lo has pasado bien en el intestino delgado? Espero que sí. Ahora está débil. Es evidente. Hay que hacer que esté débil de alguna forma. Cañones. Y como me salen muy bien los cañones, esto va a ir bien. Luigi. Bebe Mario. Vale. Lo tengo. Luigi. Bebe Mario. Mario. Bebe Luigi. Lo he hecho bien y todo. Madre mía. No lo puedo creer. No me saques al Buu. No me saques al Buu. No me saques al Fantasma. Vamos. Luigi. Mario. Luigi. Mario. Vale. Es un poco complicado, pero lo tengo. Luigi. Mario. Bebe Luigi. Bebe Mario. Ahí está. Cien. Perfecto. Redondo. Muy bonito. Me he curado hasta vida. Porque Mario tiene lo de curarse vida. Me encanta ese puñetero poder. No le pienso quitar ese... Ese objeto nunca jamás. A no ser que haya otro mejor. Porque ese objeto es bastante bueno. Tendría que haber empezado a debilitar a los huevos ya. Porque evidentemente esto no va a durar infinito. No me he fijado en el orden de la gente. Que 51. Se va a acabar levantando dentro de muy poco. El Fantasma este se supone que debería ser difícil de ver. Porque no lo es nada en absoluto. Ya está. Ya se ha enfadado. Y ahora está quitando los huevos. Tenía que haber aprovechado para ir abriendo huevos. En retrospectiva no ha sido la mejor idea. Pero oye. Ahora tendremos que esperar. Ahora tendremos que esperar... A que se... A que vuelva a sacar huevos. Saca huevos. Ahí están los huevos. No los tiré directamente. Necesito esos cinco. Necesito los cinco. No. Deja de tirarlos. De... De verdad. Estás tirando la comida. Me parece una falta de respeto. Con la... No. No. Estás desperdiciando comida, tío. Pues nada. Abriré el huevo de uno en uno. Dios, qué crítico. Casi mato a toda la familia del Yoshi. Él es el descendente del huevo. De nada más que la onda expansiva. Te voy a atacar. No tengo nada mejor que hacer. Podría curarme. Pero... ¿Qué parte del YOLO no habéis entendido? Madre mía, qué crítico. Ahí está. No los tires. Es imposible. De verdad. Au. Vas a por Luigi. Au. Deja de ir a por Luigi. No, ya. Está de saltar y a tiempo. Madre mía, qué obsesión. Ah, me ha escuchado cuando lo de que no le voy a curar y... Se ha obsesionado. Voy a usar huevos balas solamente para pegarte también. Por feo. Ahora, si es posible, no ataquemosle solo a él. Ataca al huevo Luigi. Eso es. Es totalmente al azar. No tengo ningún control. Luigi, no chupes. Mira lo que chupo. No le ha pasado a Mario ni una vez. Pero sí, el champiñón mejora para él. Por chupón. De verdad. Aprende a compartir. Voy a usar algún objeto. Es que el cañón es desperdiciarlo ahora mismo. Voy a ver si la flor de hielo le puede bajar las estadísticas. Solamente porque sí. Por comprobarlo. Por quitarme dudas. A ver si esto le puede bajar las estadísticas. Porque creo que no, porque es un jefe. Pero por probar, no se pierde nada. Le he quitado hasta 35. Esta mierda le afecta. No los tires. ¡Eh! ¡No los está tirando! No te comas a Mario. Tocarlo un poco más pronto al martillo. Pero bien, ahora está mejor la cosa. Si podemos reventar un par de huevos, lo haríamos bastante bien. Luigi, deja de pegarle al cabezón. Gracias. Dime que he abierto uno o dos. He abierto cero. Voy a usar la flor de hielo porque creo que hay más posibilidades de que le den al resto de huevos. Si no, solamente se centra en uno. Porque si tienes mala suerte, el huevo puede darle todo el rato al grande. Ábrete. No se ha abierto ninguno y los está tirando. Esto es lo que no quería que pasara. Esto es definitivamente lo que no quería que pasara. Solo ha tirado tres. Vale. Los huevos de hielo quitan demasiado poco. Las flores de hielo. Un huevo bala más para terminar. Vale, ese huevo tiene que estar abierto ya. Si fallas como ha pasado con Luigi, pasa eso. Que se queda en el suelo un rato y es más difícil devolverla luego. No los tires. Gracias. Luigi, no nos vamos a arriesgar. Ah, por el que está casi nuevo. Por si cuela. Joder. Mal saltado. Oh, gracias. Gracias. Se lo tenía ya a punto. No me lo quites. Oye, no tires todos. No, a por él no. Oh. Ni siquiera me ha curado vida. Ah, creo que estoy a tope. Bien. Así es como tenías que asaltar antes, Luigi. Eso es. Eso es. Si me dejaras alguno más que un huevo, te lo agradecería. Bien. Eso está mejor. A ver, cada uno le pega un huevo y ya está. Aunque de todas formas, después de este Yoshi, va a tirarle esto ya. Me voy a centrar en él. En esta ronda lo tengo que poder matar. Es la idea. Luigi. Cañón. No te lo pienses. Bebé Luigi, Luigi. Vale. Lo tengo. 100 redondos. Con Mario quito ligeramente más. Te voy a aprovechar. Te he visto esta vez. He dicho que no voy a curar a Luigi, pero pienso aferrarme a la vida. No quiere decir que me hayas derrotado ya. Bebé Luigi, bebé Mario. Mario y Luigi. Lo tengo. Otro 100, ¿no? Esto quita... Vale, no pasa nada. Está muerto. Está muerto. Y hemos salvado otro Yoshi extra porque sí. Todo el mundo sube de nivel. Espero. Confío. Mario. ¿Quieres... Ataque? Estamos a punto de llegar a la tienda, pero quieres ataque. Hazme caso. Hay un 7. Hay un 7. Puede que hasta un 8. Lo estoy flipando, pero creo que hay un 7. ¿Dos? Mario. Pensaba que eras... Estabas hecho de otra... Que eras hecho de otra calaña, la verdad. Me ha... Me ha faltado un poco al respeto ahí. Tanto que lo pienso dar bigote a Luigi. Mira, ¿cómo te lo tomas? Un 3. Había 6, espero. Nunca, nunca van a por lo máximo. 5 de velocidad ganan los bebés. Es ridículo. Un poco más de vida. Joder. Me estáis fallando todos hoy. Quiero... Ataque. Evidentemente. Guay. Por favor, coger todos lo mínimo posible. Que nadie se lleve una ventaja buena ahí. Una subida de nivel guay. Y... Ah, Dios. Esta parte es súper desagradable. Oh, sí. Seguro que por aquí se sale. La salida. Ah, son los Josis. Vamos, Josis. Es el Esfinter. Le hemos abierto... ¿Vienes con nosotros? No te prometo que la salida va a ser divertida, pero es una salida. Yo en el resto de los huevos, por favor, marcharos. Gracias, supongo. Yo, bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar, Jerónimo? Más gráfico de lo necesario. Esta parte es la que... Dios santo. Mirad la cara de felicidad del... Del Juv. Del Josisila. ¿Lo está pasando? Madre mía. Está descubriendo nuevas sensaciones. Aluye también. Santo Dios. Voy a dejar ahí abajo al Josisila, que se lo pase bien él solo. No es agradable. Ha sido una idea legendaria. Que sí, compañeros. No has hecho nada. Sigues sin haber hecho nada. Una emocionante aventura para huir de la pesadilla rosa. ¿Quieres que nos olvidemos de que fue culpa tuya que nos han robado las estrellas? Pero no. Mirad arriba. Tiene que cagar más cosas este. Ah, no. Ya, no. Se ha cansado ya. Una siesta después de ir al váter. Está bien. Relajado. Ahora mismo está en paz consigo mismo. Ha llegado a... Ahora mismo ha encontrado... Los chakras los tiene alineados. Básicamente. Está en paz consigo mismo y con el mundo. Es la sensación después de haber cagado. Después de haber defecado. Y ya te quedas ahí súper agustico. Esa es la sensación la que tiene ahora mismo. Y la está disfrutando con toda su pasión. Ese monstruo ya no se mueve, ¿verdad? Yo creo que los huevos eran su fuente de energía. Sí, no hay ninguna duda que no. Tenía carne y cosas. Vale que tenía una fábrica dentro. Pero además, ¿cómo que los huevos son su fuente de energía? No tiene sentido. Estaban fabricando los huevos dentro. No se retroalimenta eso. No sé si cómo funciona. Pero vale. ¿Por qué no? Los huevos eran la fuente de energía. ¿Por qué no? Debemos llevar estos huevos a un sitio. Guau, cualquiera diría que salen. Que saben que por fin están a salvo. Vamos, vamos. Creo que deberíamos volver a la ciudad. A ver qué ocurre. Bien. Vale. Vamos. Ah, sí. La periodista está todavía por aquí. Era súper importante a ver qué ha ocurrido con ella y eso. Yo voy a guardar porque no guardamos suficientes veces. Hay que guardar todas las veces. Escuchad, lagartijas. Yo os he salvado. Yo. Así que dadme las gracias y todo lo que tengáis. Yo sí. Muchas gracias, amigos. Yo sí súper inteligente. ¿Os enfrentasteis a Bebe Bowser en el Yoshi's Island este juego? Es después de Yoshi's Island seguro. Han hecho referencia a Yoshi's Island varias veces. Deben ser otro grupo distinto de Yoshi's que no tienen conciencia de lo que ocurrió con este. No puede ser. ¡Otra vez! ¿A qué habéis venido? ¿A por las galletas? Definitivamente parece que no aprendes. Me las tragaré todas antes de que les pongáis un solo dedo de encima. Nadie piensa decir nada. Es un espectáculo verle comer. Sin café no es lo mismo, ¿eh? Ya lo sabía yo. Pregúntale al Toad Azul. Creo que ha escondido en algún sitio la máquina de cafés. Pide la explicación, ¿sabes? Yo no sé nada. Ojalá supiera algo. ¡Mirad, magia! ¡Increíble! ¡Madre de Dios! ¡Ay, esperad! ¡Me había comido el tesoro! Y por algún motivo no he quedado en espacio y lo he tenido que vomitar. Violentamente. De mismo... ¿Por qué es Nintendo? Si no esto sería así. Todo hecho un desastre. Un momento, ¿qué pasa? Tienen vida propia las... trozos estos de cobalto. ¡Qué pasada, nuestro Euguela! ¡Eres el mejor! Has recuperado dos fragmentos de la estrella de cobalto. Por todas las maletas, los fragmentos de la estrella de cobalto emiten mucha energía. Mis datos almacenados no hablan de nada parecido. ¡Menudo descubrimiento! Cállate. No arregles la situación. Lo hemos recuperado bastante que no te hemos denunciado. Además, apuesto a que el dibujo de Toad Verde esconde algún secreto también. Esconde el secreto de la máquina de cafés. Pues, seguro, él la robó. Y se derramó el café encima de la servilleta. Y por eso está así. ¡Hay que volver para hablar con el profesor Fesor! ¡Que siga la aventura! ¡Cómo te odio, maletín! ¡Escuchad, Yosis! ¡Os han salvado estos chicos y no ese goloso! ¡Él estaba dentro de uno de los huevos también! ¡Escuchad, Yosis! ¡En serio! ¡Sí! ¡Yo lo vi todo! ¡Hasta el último detalle! ¡Estos son los héroes! ¡Oh, vaya! ¡Gracias, chicos de corazón! ¡Un besito! ¡Yosis! ¡Míralo! ¡La celebración es la misma que en Yosis Island! ¡Me encanta! ¡Era cuando entregaban el huevo! ¡Y al presente! ¡Otra vez! ¡Ya hemos ido a la Isla de los Yosis! ¡Podría ser mejor! ¡Había un Godzilla! ¡Está bien! ¡Mola, mola Godzilla! ¿Qué han hecho Godzilla en Yosis? ¡Mola! El resto de la historia es un poco flojica, pero... Pero bueno, prefería... Me gustaba más la Isla de los Yosis en Super Mario RPG. Con las carreras de Yosis. Eso era interesante. Pero no ha sido más la Isla de los Yosis. Es obligatorio que haya alguna Isla de los Yosis en todos los juegos, como ya sabemos. Y no ha sido más la Isla de los Yosis, pero podría haber sido mejor. Esto va a ser todo por hoy, me parece a mí. Ha sido un poco más largo de lo que pensaba. Esta parte, ya digo, parece que no. Son dos cosas lo que haces. Es la Isla y el dinosaurio y es súper larga. Parece que no es larga, pero es larguísima. Voy a guardar aquí, como siempre voy a dejarlo aquí. Y el próximo día hablaré con... Con el Profesor Fesor otra vez. A ver si ya se ha escapado por fin el bicho ese que eventualmente se escapará. Y... Conseguiremos más piezas de cobalto. No recuerdo cómo continuaba la historia. Ya lo veremos. ¿Por qué no? Eventualmente... Ya digo. Isla de los Yosis superada, así que eso es bueno. Oye, ¿hemos dejado al Toadvert, este o como se llame, la Isla de los Yosis? ¿No deberíamos haberlo traído de vuelta? ¿Pertenece a esta época y eso? La otra... Vale que haya perdido la memoria, pero lo podéis haber... Lo podéis haber... Traído de vuelta, ¿no? Mal gente. La otra vale que se convirtió en una seta venenosa. La otra vale que murió. Pero a este lo habéis dejado ahí, nada más que porque tiene gafas o algo. Y nos caía bien desde el principio, pero me parece muy de malas personas. Podéis haber traído también al Toadvert. Pero oye, ¿qué más da? ¡Ea! Hemos sacrificado probablemente a un Toad, así que eso es bueno. Perfecto, no tengo nada en contra. Vamos a terminar aquí, la semana que viene en el live stream. Como ya sabéis, twitch.tv barra forcemizandiru en YouTube y eso. También live stream. Y eso. Así que nos vemos la semana que viene. Adiós.